¡Hola gente! Le damos ya la clausura que se merece. Esa es la palabra que andaba buscando. La clausura que se merece. Nos habíamos quedado... No, no hay. Nos habíamos quedado... Bueno, de hecho, le decía yo la vez pasada, el último video, y mis disculpas. Esta semana no pude subir videos, simple y sencillamente, porque he empezado en un nuevo lugar de trabajo, al fin, después de mucho, mucho tiempo. Y pues nada, no me había quedado tiempo. ¿Qué más le puedo decir? Excepto eso. No me había quedado más tiempo. Ok, nos vamos a quedar acá, en esta capa de color montaña café, sombra. En realidad, hoy vamos a trabajar exclusivamente en esta capa, aunque vamos a hacer una mezcla de sombra y luz. Así que, pues, vamos a ir... He estado trabajando bastante con estas brochas de David Rebois, que están maravillosas. Oiga, qué belleza. Para... Tanto para... Entintado, un entintado bastante... Un tanto rústico, fuerte, lo cual está muy bien. De hecho, muy, muy, muy bien. Tanto para entintado, le decía, como para hacer este tipo de trazo pastel. Vea. Entonces, muy bien, muy bien. David Rebois es francés, si no me equivoco. Y es el creador, por cierto, de Pepper and Carrot, de pimienta y zanahoria. Es una brujita simpatiquísima que se anda metiendo en problemas a cada rato. Si usted no lee a Pepper and Carrot, hágalo, porque de verdad, de verdad, se está perdiendo usted una maravilla que además, además, está hecha exclusivamente con software libre. Que es precisamente, pues, vamos, nuestra debilidad. Digo nuestra, pues, porque esa es mi pasión, ¿no? Bueno, así que, dele. Estas son las dos brochas que ha creado David para uso totalmente de todo el mundo. Y, pues, son gratuitas, por supuesto, por supuesto. Son gratuitas como todo lo que hace David. No sé si es David o David. O si habrá otra pronunciación. Supongo que David. Todo lo que hace él, incluyendo el cómic, por cierto, es totalmente libre. Es una de las... Le digo, es en serio. Es una persona, de esas personas admirables que nos encontramos en la vida, ¿no? Que están dispuestos a compartir su trabajo de una forma totalmente altruista, totalmente gratuita, para todo aquel que tenga a bien eso, leerlo. Puede usted bajar también, si mal no recuerdo, las páginas originales de la ilustración, del cómic, pues, y totalmente gratis. Y puede usted contribuir también con David Rebois en su Patreon. Por supuesto que tiene Patreon, como todos los que creamos y tenemos la ilusión, digamos, de dedicarnos a esto a tiempo completo. Porque, vea, es cierto, y ya conseguí trabajo. Yuppie, infinitas gracias, una vez más, a quienes han estado muy pendientes de esto. Pese a que ya tengo trabajo, eso no quiere decir que yo abandone mi sueño de querer dedicarme a la ilustración de una manera permanente y de una manera, pues, a tiempo completo, pues. Así que, pues, nada, también, si quiere contribuir con David Rebois, pues, hágalo a través de su Patreon. Busque Pepper and Carrot en su navegador de internet más cercano. Es más, déjeme mostrarle, solo para que vea, para que se dé un quemón. Pepper and Carrot. Aquí está. Ok, este es, déjeme ver. Vamos a bajar acá. Ah, pero es que esta es la convocatoria que hizo él. Ok, aquí está, Webcomics. Este es Pepper and Carrot. Ese es el último capítulo. Así que, admire, asómbrese con la belleza de trabajo de David Rebois. Así que, pues, nada, de verdad, si quiere colaborar con él, pues, solo googlee Pepper and Carrot y ahí está. Puede usted empezar a disfrutar de las bellezas que este señor nos entrega. De cuando en cuando, porque, pues, como se ha dado cuenta, es un trabajo tremendamente elaborado y, por consiguiente, pues, lleva su tiempo, ¿no? Como todo buen trabajo, pues, lleva tiempo de producción. Así que, pues, eso. Hay que tener un poco de paciencia porque publica capítulos, más o menos, uno mensual. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente uno mensual. Pero, pues, que a veces no le queda tiempo de hacer más. Pero es tremendísimamente artista. Y vea, el que estamos haciendo el día de hoy, vea, me apasioné demasiado con lo de David Rebois, perdón. Le decía, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues, bueno, vamos a hacer nada más los detalles de esta parte del, digamos, un poco yerma de nuestro paisaje. Y con esto vamos a dar finalización, como le decía yo al principio, a esto que iniciamos hace ya 16 semanas. ¿Quién lo diría? 17, creo yo. ¿Quién lo diría, no? Es increíble cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, cuando uno comparte el conocimiento. Es rico, uno no se da cuenta, no se da cuenta. Y espero de verdad que a usted le esté gustando. Gracias por todos los comentarios en YouTube y en las redes sociales. Para la gente que me enseña redes sociales, por supuesto. Gracias, de verdad. Es satisfactorio ver que, pues, a más de alguien le está sirviendo. Al final de cuentas, esa es la intención de hacer este tipo de contenido, ¿no? Que le sirva a quien sea que tenga bien utilizarlo. Porque, pues, nada, es totalmente gratis. Aprovecho, por supuesto, que si es usted la primera vez que viene por acá, por este su canal, pues, bienvenido, bienvenida. Quédese un abrazo fraterno. Suscríbase, que es totalmente gratis y dele click a esa campanita que ve usted por ahí. Para que, pues, cada vez que yo suba un video, su niño YouTube le notifique de que, hey, este tontito acaba de subir un video. Así que, pues, nada, de verdad, gracias, gracias a todos los que me comentan en los videos de YouTube, todos los que le dan like, a todos los que lo comparten. Gracias, infinitas, de verdad. Porque, pues, la intención de esto no es más que compartir conocimiento, ¿no? Y qué bueno, y qué bueno que esto se haga universal, que el software libre cada vez tenga más adeptos. Y que nos demos cuenta que no necesariamente todo lo privativo, o más bien todo lo libre, es difícil. En realidad, no, no lo es. Nada, nada. Requiere de voluntad y nada más. Y que todo lo libre, y que, pues, con lo libre también se puede trabajar y ser productivo. Y generar, pues, un poco de dinero, ¿no? Digo. Que es precisamente la esperanza que un servidor tiene. Hablando de, por cierto, La siguiente página, de Nasty Heroes, la publicó posiblemente a mediados de la otra semana. O sea que ahora con el nuevo trabajo, con los nuevos horarios, usted entenderá que, pues, no siempre me es factible, ¿no? A veces no me queda mucho tiempo durante, entre semana. Pero, pues, como se se dará cuenta, estoy tratando de, de, de aplanar un poco estas, digamos, estas, estos trazos que había hecho a lo largo de los videos anteriores. Por ejemplo, este en realidad no tiene mucho sentido acá. Pese a que posiblemente en la imagen original sí estaba. La idea es dar la, la sensación de naturalidad. Y esto no me parecía natural dentro del contexto que estamos trabajando. Así que, pues, nada. Por eso es que se va. Se va. Se va. Y lo siguiente, repito, es tratar de darle un poco de profundidad. Porque nos habíamos quedado un poco cortos en, en, en ese aspecto. Aquí, aquí, en esta parte que estoy trabajando ahorita. Nos habíamos quedado un poco cortos. Por cuestiones de tiempo. Porque también no quería trabajar tanto en esta, en esta parte. Sino que, pues, quería trabajar un poco de, de todo. Pero hay otras partes que resultan mucho más fáciles que esta que estamos haciendo. Sobre todo porque estamos hablando de colores tierra, ¿no? Ocre, tierra tostada, este, café muy, muy, muy oscuro, etcétera, etcétera. Así que, pues, por eso es que, digamos que lo dejé por último. Precisamente por eso. Para, para tratar de, de, de trabajar con un poco más de tranquilidad. Una vez que todo lo demás estuviera hecho. Si usted se da cuenta, pues, eh, digamos que la gran mayoría de, de, del trabajo está prácticamente finalizado. Y, pues, nada. Solo queda como, como, pulir ya los, los, los pequeños detalles. Nada más. Y, ahí está. Vea, como usted se dará cuenta, pues, obvio que todavía no, no terminamos, no, no crea, no crea, no crea. Pero ya va teniendo un poco más, digamos, de sentido. Porque vamos tratando de hacer que nos, que las sombras no se vean tan abruptas dentro del, dentro de la ilustración. Porque mientras más abruptas se vean, entiéndase, mientras más oscuras se ven menos naturales, ¿sí? Eso me gustaría que, que le quede a usted bien claro, mientras, por decir algo, mientras más negro utilicemos, más, poco natural se va a ver lo que estamos haciendo. Así que, procuremos, procuremos que la parte, eh, oscura sea, eh, no negra. Vamos, no negra. Así de fácil. Y procuremos, como estoy haciendo yo en este momento, que las partes más oscuras tengan ciertos destellos, ciertas pequeñas partes de luz. Eso es importante. Porque, como repito, eso da la sensación de, de, de profundidad. Y de naturalidad, sobre todo. Que se estrenó ya, ya de hecho aquí en mi país, en El Salvador, ya se estrenó Los Crímenes de Green the World. Y, debo decir, esta no la voy a ver. Simplemente por, porque pues, el nuevo trabajo todavía no paga. Así no, hasta dentro de un par de semanas. Y aún, con lo que me están pagando, pues no me alcanzaría para, para llevar a la familia al cine. Y si no voy en familia, pues, que no me divierto. Así de sencillo. Entonces, pues ni modo, ni modo. Me quedo con las ganas de ver Los Crímenes de Green the World. Si no, hasta que me sea posible verla en línea. No sé, si la van a subir a alguna plataforma donde pueda yo verla. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pues que, que, que la... No sé, que la bajen a Netflix o algo por el estilo. No, no quiero ser propaganda, pues. Pero vamos, usted entiende a lo que me refiero. Pero, porque sí, moriría por ver a Los Crímenes de Green the World. Yo soy muy fan de, de, de la señora J.K. Rowling. Bastante, bastante, bastante. No tanto como J.R. Tolkien, lo confieso. Yo soy más del señor, mucho más del señor de los anillos que de Harry Potter. Aunque, aunque, tal y como ya le dije, pues me gusta mucho, mucho el universo de Harry Potter. Así que imagínese cuánto más deberá gustarme el señor de los anillos como para que yo diga que me guste más. Yo, el señor de los anillos, lo puedo ver una y otra vez. Pero volviendo a Los Crímenes de Green the World. De verdad, si usted la va a ver, le voy a suplicar encarecidamente que me diga qué le pareció. Si quiere hacer spoiler, pues le voy a suplicar que no lo haga. No por mí. A mí no me molestan los spoilers en lo absoluto. Pero, pues, porque de repente hay alguien que, que, que gusta de leer los comentarios y, 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 ah, qué duro cuando a uno le hacen spoiler de algo. Para algunas personas, repito, a mí no me molestan los spoilers. De todos modos, pues, los spoilers no me permiten, no, no me privan, digamos, del placer de emocionarme con una buena película. O con un buen libro, o con un buen anime, un manga, un cómic. Oiga, por cierto, y hablando de, eh, estoy, si usted se, antes de decir lo que iba a decir, si usted se da cuenta, estoy concentrándome un montón en esta parte de acá, en esta orilla de acá. Porque, eh, eh, es, digamos, una de las partes más difíciles. Y creo que una de las cosas más importantes es, eh, aprender a identificar las partes más difíciles dentro de una ilustración. Entonces, eh, si usted se da cuenta, estoy como que regresando constantemente, yendo y viniendo constantemente a esta parte. Porque es la parte más complicada. ¿Por qué es la parte más complicada? Me preguntará usted. Pues, sencillo, porque para dar la sensación de profundidad, esta parte es, eh, como que un poco más, más truculenta. No sé de qué otra forma decirle. Es un poco más complicada. Porque es una superficie más amplia, pero es una superficie mayormente plana. Y las superficies planas, para dar la sensación de profundidad, son un verdadero reto. Así que, pues, por eso es que voy, vengo, eh, a cada momento, tratando de mezclar un montón de capas que me ayuden a dar la sensación de profundidad. De acuerdo. Y creo que ya lo estamos logrando bastante, bastante bien. Le decía, yo, como usted ya sabrá, bueno, si tiene ratos de seguirme, ya lo sabrá. Ah, y si no, pues, si usted es la primera vez, pues, le comento. Yo soy fanático de leer cómics y mangas. Y en este momento estoy leyendo uno que se llama Vinland Saga. ¡Uy! ¡Uy! Y el mangaka, el dibujante, el dibujante, pues, ese se lo llaman mangakas. Bueno, dibujante, escritor, pues. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad de detalle de este señor! Le recuerdo el nombre, Vinland Saga, por si usted, pues, se quiere ahí, eh, rebuscar y conseguirlo. Hágalo, vale la pena. ¡Uy! ¡Qué belleza de trazos! ¡Qué belleza de expresiones! Las, las, las voces dinámicas son una delicia. Así como suena, con toda la extensión de la palabra, son una delicia. Así que, de nuevo, Vinland Saga. Si la puede conseguir, no lo dude, no lo dude. Consígala. Que, uff, lo, lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Créamelo, créamelo. Vea. Aquí ya estamos casi por terminar. Solo quiero, vamos a ver, vamos a poner esta parte escurita. Porque esta parte, quiero dar la impresión de que es, pues, una, una pequeña montañita similar a estas de acá. Pero esta, acá, ahí, bien. Y, pues, ahí, más o menos, estaría quedando esto. Quizá voy a agarrar acá. Y me dedico a ponerla aquí. ¿De qué trata Vinland Saga? Pues, es una historia de vikingos. Es una historia de vikingos que van tratando de luchar contra ingleses y tal. Por ahí, por el año mil, más o menos, después de Cristo. Y qué belleza. En serio, no le digo más, no le quiero hacer más spoiler. Baste con saber que es sobre vikingos y que está, pero preciosa. De verdad, de verdad, está maravillosa. Si la puede conseguir en físico, pues, qué bien. Créame, yo prefiero mil veces, pero yo porque soy, obviamente, ya de la vieja escuela. Yo prefiero lo físico. Los libros, mangas y cómics en físico y no electrónicos. Y que si lo puedo conseguir en físico, consígalo. Vale la pena. Uy, qué belleza. Qué belleza. De nuevo, Vinland Saga. Y poco más, poco más. Muy, muy, muy poco más. Ahora, quiero hacer algo. Lo último. Y ahora sí, con esto, cerramos. Vamos a crear una nueva capa. Pero, de hecho, vamos a hacer que esa capa sea, vea, color Dutch. Sí, esta, color Dutch. Y vamos a seleccionar nuestro aerógrafo. ¿Por qué? Ya usted verá. Voy a venir acá. Voy a seleccionar este color. Y vea lo que hace. No abusemos. Vea que solo estoy, pero muy, muy, muy discretamente utilizando mi color Dutch. ¿Por qué? Porque si abusamos del color Dutch, se mira poco natural. ¿Sí? Entonces, con mucho cuidado. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Vamos a ir pintando, ups. Las partes que queremos como más expuestas a la luz. Una vez más, una vez más. Por favor, por favor, no abusemos del color Dutch. Porque puede representar un problema de naturalidad. Eso, un problema de naturalidad. Eso es posiblemente la parte, la forma más fácil de describir qué pasa cuando se abusa de el color Dutch. Y ahora me aleja un poquito. Vea. Quizá esta parte del follaje no me interesa. Que tenga... Ahí. Sí la parte del tronco. Sí la parte de acá. Sí estas partes de la... De las montañas. Digamos, las partes más altas de esas montañitas pequeñas que tenemos ahí. Sí me interesan. Partes que están como, digamos, de cara. Ahora, la fuente de luz, como usted ya se habrá dado cuenta, la fuente de luz está más o menos por aquí. Ya. Digamos que ese sea el sol. Por supuesto que lo voy a borrar, tranquilo. Ese es el sol y los rayos de luz vienen exactamente en esta dirección. Así que, por tal razón, es importante que estas partes que están más expuestas muestren que efectivamente están expuestas. Pero, una vez más, tengamos mucho cuidado. Porque acá puede llegar a pasar exactamente lo que pasa con las partes negras de una ilustración. Se ven poco naturales. ¿Sí? Solo ténganlo en cuenta. De acuerdo. Ahora. Para finalizar, ahora sí, lo prometo. Voy a seleccionar este. Vea. ¿Sí? Y voy a ir a, siempre, a esta parte de follaje creo que me deja. Sí, sí me deja. Voy a seleccionar este color que tenemos ahí. Y, de hecho, voy a ir a donde le pertenece porque no quiero ahí exactamente. Color fondo. No quiero interferir demasiado. Tal vez vamos a hacer esto un poquito más claro. Un poquito. Más o menos ahí. Ajá. Fantástico. Solo que aquí... No, no hay problema. ¿Por qué? Porque está demasiado plano. Y me interesa que tenga textura. Acuérdese usted. Recordemos, por favor, que esta parte del fondo, al fin y al cabo, es una especie de montaña. Una especie no es una montaña. Y, por consiguiente, pues, tiene textura, ¿no? Tiene árboles. Lo que pasa es que están tan lejanos que no se permite apreciarlos bien. Así que, ahí está. Damas y caballeros, vamos a dar por finalizado este proyecto. Voy a ponerle un número distinto, por supuesto. Y voy a grabar el JPG para subirlo a mi blog. Le recuerdo, le recuerdo, le recuerdo, le recuerdo que el archivo .kra, el archivo original, esto que estamos creando con todas sus capas respectivas, va a estar en mi blog. La dirección de mi blog, por supuesto, aquí abajito, en la descripción del video. Y no le digo más. Damas y caballeros, infinitas gracias. Este es el final de este proyecto maravilloso que iniciamos hace 17 sesiones. No voy a decir semanas, porque son 17 sesiones. Y, pues, así queda. Si usted lo quiere mejorar, hágalo, por favor, compártamelo. Sí, por favor, las redes sociales están aquí abajito, también en la descripción del video. Compártame la mejora que le ha hecho a este proyecto, que ha quedado, pues, un poco tosco, porque, pues, la idea es nada más eso, darle la idea de cómo se puede hacer y que usted la mejore. Si la mejora y tengo la plena seguridad de que usted lo va a mejorar, compártame en las redes sociales. Por favor, créame que me alegraría más de lo que usted puede imaginarse que usted me comparta lo que usted hace con los archivos que, pues, puede bajar. Repito, totalmente gratis desde mi blog Diseño Libre. Dirección aquí abajito. También las direcciones de mis redes sociales y mi dirección de Patreon, en caso de que usted, pues, quiera apoyarme, quiera, pues, ser mi benefactor, el benefactor de este artista que siempre sueña con dedicarse a tiempo completo a hacer lo que le gusta. Entiéndase, arte. Finalmente, le dejo el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo, aquí abajito. Nada que ver con software, nada que ver con Krita ni Blenda, nada. Una colección de cuentos de personajes que no tienen empleo o lo están buscando desesperadamente. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 Gracias.